si queremos que las cosas cambien hay que expresarse bueno voy a hacer este vídeo para responder un comentario frecuente que tengo en mis redes sociales en los vídeos que vengo subiendo últimamente especialmente los vídeos de crítica vídeo reacciones que por ahí hacemos a estos artistas de moda mediocre artistas entre comillas como saben yo suelo hacer críticas o incluso ya últimamente ya me río porque yo ya no sé ni qué criticar porque musicalmente o artísticamente no hay nada que criticar el otro día le subí un vídeo donde éste estos muchachos que directamente hacen playback pero de una manera descarada empieza a sonar el playback y hacen como que cantan un ratito después visto o sea y la gente como si nada y lo aplaude y así o el muchacho que se fastidia porque no le sale el autotuno porque no le salió el playback y no sabe qué carajo hacer obviamente en vivo no están capacitados para eso pero bueno me dicen este qué ganas con hacer este tipo de críticas primero vamos a responder a eso qué ganas con hacer este tipo de críticas segundo voy a responder a otra cosa que me dice mucho que dicen que yo lo hago de resentido que les tengo envidia y que un montón de cosas yo creo que esto lo ha respondido un montón de veces pero a ver qué gano chicos yo no sé hay muchos que me siguen desde hace ya bastante tiempo en mis redes en youtube especialmente bueno ahora también en tiktok en instagram en facebook etc chicos no sé si se acuerdan que era yo era uno de los de los únicos que decía las cosas sin tapujos sin pelos en la lengua ahora todo el mundo anda criticando los sí porque ya es algo que ya es alevoso obscena la manera en la que salen estos tipos con un escenario sin tener ninguna credencial artística digamos porque ya ni saben cantar ya ni saben no pueden entrar en un ensamble musical porque no tienen ningún conocimiento musical hacen digamos un show que de artístico tiene muy poco y que ganamos nosotros criticando hoy hay un montón de gente que si ahora como ya muchos este critican obviamente ya un montón de gente se siente segura y sale hablar yo en aquel tiempo era uno de los pocos junto con algún que otro youtuber pero no más que contado con los dedos de una sola mano y nos sobraba nosotros empezamos a hablar a criticar y todo y nos lanzaban hate y nos lanzaban hate y nos lanzaban hate y claro uno se expone uno uno dice las cosas como son uno da su opinión dice a ver loco este que estamos haciendo estamos entrando una decadencia cultural muy fuerte muy grande los chicos en vez de tener de influencia un tipo que toca la guitarra un tipo que canta de la puta madre un tipo que toca la batería como un dios y dicen ay me quiero comprar un instrumento quiero aprender quiero tomar clases quiero componer mis canciones no ahora los pibes lo único que quieren es tener una computadora o en el celular un programa bajarse un beat y nada y escribir obscenidades y esa es eso es la inspiración de un pibe hoy en día no el contenido hoy que sé que se está promocionando que se está promoviendo es un contenido totalmente berreta mediocre que no dejan nada no deja nada más que fomentar un instinto reproductivo dios es de lo único que hablan y qué pasa que se gana muchachos las empresas que promueven toda esta basura se guían por lo que ellos interpretan qué es lo que quiere la mayoría si la mayoría está perreando y lo dicen hay que seguir haciendo más temas de perreo si la mayoría están comiendo mierdas bueno hay que venderle más mierdas y entonces ahora hoy en día hoy es un momento clave muchachos porque todo el mundo se está expresando y se está manifestando de la porquería que es lo que están promoviendo las empresas multinacionales que que manejan la industria de la música y éste los lo que representan estos mediocres artistas mediocres porque ya ni artistas se les puede llamar ni músicos ni cantantes entonces hay un montón de gente expresándose al respecto y hacemos bulto muchachos y créanme que si esto sigue así si esto sigue así puede haber un cambio yo estoy seguro estoy convencido que en no sé si poco pero en relativamente poco tiempo puede llegar a haber un reflote de artistas o sea que vuelvan a salir a la parte más vistosa del escaparate verdaderos artistas buenos músicos buenos cantantes etcétera porque hoy ha entrado en juego un factor que yo creo que es fundamental lo vemos como una amenaza en parte porque sí probablemente muchos perdamos posibilidades o nos quite trabajo en algún aspecto la inteligencia artificial si sigue avanzando de esta manera pero la inteligencia artificial en este momento lo que está exponiendo es aún más la mediocridad que representan estos muchachos que vienen de la mano de estos géneros del reggaeton o género urbano latino que le llaman hoy en día y fíjense que ya varios de los exponentes de estos géneros se han enojado con con cosas que han hecho con bueno canciones que han hecho con inteligencia artificial que los imitan y parece que obviamente es muy fácil con con esta tecnología imitar esto porque es algo mediocre es algo hecho con con recursos básicos musical y artísticamente hablando entonces ven amenazado lo que están haciendo ya no va a ser necesario poner un monigote que balbucee o alguien que produzca un beat básico porque eso ya lo va a poder hacer cualquier cualquier persona con dos clics sí pero el talento genuino la originalidad de un artista verdadero no es tan fácil de reemplazar incluso todavía falta mucho para que una inteligencia artificial pueda producir una buena banda de rock una buena banda de metal una buena banda de jazz una buena banda de un montón de géneros musicales que son de valor artístico y yo creo que en este tiempo que viene va a haber un reflote de buenos artistas va a un reverdecer del arte porque la inteligencia artificial va a volver a poner la vara donde tiene que estar si la mediocridad la va a poder hacer una máquina y lo original solamente lo va a poder hacer una artista con mente artística sí entonces yo pienso que nosotros ganamos haciendo bulto hay más gente expresándose y yo creo que otra vez los productores y los promotores y los ejecutivos de la industria de la música van a tener que poner la mirada en la gente talentosa en la gente que puede hacer algo original en la gente que puede romper un paradigma musicalmente hablando este y para eso hace falta que haya mucho arte mucha inspiración y bueno un montón de cosas que habían en antaño y que hoy se están perdiendo pero que se van a recuperar yo creo porque somos muchos los que no nos gusta mire yo les comento por ejemplo hace poquito en el gimnasio en el que voy que nos bombardean con reggaeton todo el día que es un suplicio entrenar todos los días ahí habían puesto en una pizarra que quería escuchar la gente y ponían un montón de género entre ellos reggaeton entre ellos rock entre ellos metal pop no sé todo de reggaeton tenía nomás cuatro o cinco personas habían puesto que era reggaeton de rock ya no había espacio para para vos poner había que poner una radita ya no había espacio de rock también poco pero lo que más había era rock no metal unos pocos también bueno metal siempre fue este un nicho más pequeño no pero 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 de rock así brutal al otro día borraron la pizarra me entendés yo pienso que tal vez pensaron dijeron no alguien se quejó porque ponemos reggaeton todo el día vamos a poner la pizarra acá ya para que se callen vean que todo el mundo quiere escuchar reggaeton y fue al contrario no el otro día borraron la pizarra y estaban poniendo reggaeton entonces yo creo que hay mucha gente que no le gusta esta basura pero no es visible porque nos hacen pensar que sí porque nos bombardean con publicidad de una manera brutal después se jactan de la cantidad de reproducciones que tienen cuando en realidad todas esas reproducciones son nos salen un montón de gente que no nos gusta cuando estamos escuchando otra cosa pero bueno en fin me dicen que que soy un resentido que tengo envío yo no tengo envío hermano a mí me gusta me gusta la música amo la música soy guitarrista me toco metal toco rock o sea yo no envidiaría lo que hacen estos muchachos yo no quisiera subirme un escenario a hacer ese tipo de cosas ni a transmitir ese tipo de contenidos berretas y tan mediocres y tan básicos la verdad que no si tuviera que ganar dinero haciendo eso me haría vergüenza tal vez soy uno de los pocos que rechazaría cierta cantidad de dinero por algo que no quisiese hacer pero estoy seguro que más de uno de ustedes piense igual que yo ustedes qué opinan yo sinceramente creo que si queremos que las cosas cambien hay que expresarse por eso hablo por eso hablo desde hace un montón de tiempo ahora hay un montón de gente hablando se siente segura no porque mucha gente se queja y ahora no sienten que quedan mal pero antes había un montón incluso artistas consagrados que hoy hablan o youtubers o gente acá de influencers no que antes se quedan calladitos porque se sentían seguros no porque decían este mejor quedar bien con todo el mundo decir no al reggaeton tiene cosas buenas no el trap tiene cosas buenas nuestro ahora cuando y ahora qué dicen ahora sí ahora sí les dan con un caño y son bien críticos y levantan la voz cuando o cuando hacen una reacción viste y y hasta se cagan de risa y todo pero a porque ahora se sienten seguros porque ahora están respaldados por un montón de gente que también se viene quejando no cuando yo empecé a lanzar mis críticas en un principio junto con algún que otro amigo influencer y demás ahí éramos lo peor del mundo no pero yo no les puedo explicar la cantidad de hate que me han lanzado tanto en mi canal hay gente que me dice que si me ve por la calle me va a cagar a trompada perro que ladra no muerde pero igual igual eso esas cosas uno al principio decía loco este me estoy exponiendo a un montón de cosas pero hay que decirlo porque si uno no dice las cosas no pasa esto yo no digo que gracias a mí todo el mundo hable pero yo sé que yo fui uno de los primeros que empezó a lanzar críticas duras sin pelos en la lengua junto con algún que otro influencer también algunos amigos pero muy poquitos muy poquitos y ahora ahora sí estamos haciendo bulto y ahora sí podemos hacer un cambio por eso cuando algo está mal hay que decirlo no es por envidia no es por resentimiento no es porque yo soy una persona que odia que a otro le vaya bien me parece genial que les vaya bien pero me gustaría que también aporten algo de valor no que le estén llenando de caca la cabeza a la gente a los pibes a todo el mundo y que por lo menos se rompan el coco en escribir sobre otra cosa no no hacer hincapié siempre sobre lo mismo parece que lo único de lo que pueden escribir es de sexo no 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 tienen otra otra temática y tiene que ser explícito y burdo la metáfora ya no existe ya no existe la poesía así que bueno muchachos esto esto es una reflexión que quería subir charlando un poquito con ustedes para que me conozcan mi punto de vista yo la verdad en vida no les tengo resentimiento tampoco les tengo capaz que son si los conozco en persona y comparto una cerveza con cualquiera de esos y capaz que me hasta me caen bien pero lo que hacen entre comillas artísticamente me parece una reverenda basura despreciable reprochable y que está muy bien que admitan que es básico que es una mierda musicalmente y lo que sea pero también estaría bueno que hiciesen algo por cambiarlo porque si hay un reguetonero que se le dice nada el reguetón es muy básico y es música muy simple y no sé qué este y lo que vos quieras pero lo sigue haciendo porque le sigue dando rédito económico en este momento porque está respaldado por toda una industria que apaña este tipo de cosas mediocres pero bueno muchachos yo no creo que dure para siempre esto va a durar un poco más obviamente pero por lo menos los que si no te gusta algo expresate decirlo por eso me expreso no por por porque soy un hater porque si algo me parece que está mal lo voy a decir ustedes me conocen los que me siguen me conocen saben cómo soy así que bueno sigan con sus vidas muchachos no Gracias por ver el video.